La fábrica de los mejores Samuel Escalice Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad La vieja te tiraba en un bar Entonces pásame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pásame esa botella Porque otra boca voy a besar Hoy tú te vienes conmigo Quizás mañana cuando te vayas Por la mañana no digas nada O quizás lo noten tu mirada Tú ya no buscas más excusas Si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya Ya no te quede confusa Ahora hay otro en tu vida Que curó tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que curó tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor La vieja te tiraba en un bar Entonces pásame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pásame esa botella Porque otra boca voy a besar La presión en el barrio corriendo La envidia dentro del barrio Asurdiéndome Lo sé, que le duele que tenga el cielo bajo mi pie Seguimos de noche sonando en los coches La mamá está encendida Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta en otro día Antes no atendía en el school Ahora estamos en el school Ella con perfume de dolce Vestida de noche Es una bandida En la calle me conocen como el hip The hip, the real dance crib La cara de los joven del país Es el turro más pecado que tu fuck is me Si tu número de condado es 34 Go, 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 go Ya tú, sabe, como, sabe Sonando los bares What you think about it? Que la visen a los sellos para que se preparen Ok Porque a la calle pide salsa Compas, compas, comparsa Un poco viene, un poco más de la balanza Millonarios quieren comprar mi esperanza A negocio, 50 millones les alcanza Uh, antes he revido, cansta Uh, la promesa como lío, me cien panza El único que escuchaba rap desde la panza Pai, en la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance crib La cara de los joven del país Es el turro más pecado que tu fuck is this Si tu número es cuando a con yery fof, fof, fof Mami, el vocero soy yo Ya sabe que, ya sabe que El mundo entero, mi ojo Ya sabe que, ya sabe que El poco huele entero, soy yo Más chiqui, más chiqui, más chiqui Qué malo pero que yo What, what, uh Entre una cosa y la otra, una copa y la nota El DJ puso una que te volvió loca Mi cama con la ruptura y la sana Posible no aguantar mis locas Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como todo queda bien estable Sin importar el daño que ha causado Que te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estoy cerca de ti, a mí eso es malo A mí eso es malo Quiero verte de nuevo Recuerdo cuando hicimos el amor Borrachaste, soltaste el pelo Cuando llegamos en la habitación Tienes lo que quiero Brilla más de lo que brilla el sol Tú me estrellas, tú eres el cielo A ti no sé decirte que no Una baila loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me la controla Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso De una aire en la calle Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo partí con un vuelo Y a John Agune le llego Aunque sé que no debo Ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo partí con un vuelo Y a John Agune le llego Ey, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' saber lo que pasa Ey, si tú me pruebas la casa Ey, ese cara ni te abraza Ey, ya lo puedo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier alfa y la parte Tú con cualquier alfa y la parte Mami, tú eres la parte Chary tiene un culo bien grande Eh, yo te amo, te veo grande Y me lo tengo estudiado Y a mi mamá la duro Que en la cara me lo tatuó Quiero aprovechar Y aquí estoy tomado Pa' poder decirte Todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir Lo que siento Pero un borracho no miente Bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Dime qué sientes ¿Qué te imaginas? ¿Qué te pasa por la mente? ¿Cuándo me tienes de frente? Y dime qué pasa Que después de hacerlo Pienso que te vas a casa Tengo la necesidad Pero mi abrazo Tú me vuelves loco Si no estás abilado Queda tanto que te toco Ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco Que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco Ya estoy mal acostumbrado Y tú me echas nervioso Ya se sentí mucha cosa Ya no veo mariposa Y yo ya estoy ansioso Por volverte a ver Cuando estoy contigo no sé qué hacer Es que me late fuerte el corazón Ya no sé decirte que no Tú y yo Somos adictos Tú y yo Bailando pegadito Que después de que nos dimos Apretadito Amanecimos Tú y yo Somos adictos Tú y yo Bailando pegadito Que después de que nos dimos Apretadito Amanecimos Vuelve loco Si no estás abilado Queda tanto que te toco Y ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco Que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco Y ya estoy mal acostumbrado Cuando me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin Esta historia se acabó Luego me desenvolví Y no te dije ni story Y ahora estoy ganando Más que tú con solo una story Voy a romper el party contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la arena Nosotros pesados corriendo por la pena Vamos a partir de escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco y los rechazo de uno Después ofreca no me queda ninguno Tu componen y lo funda Tú empiezas Ojalá nunca termine Porque siempre que me besas Florecen todas las sardines Pero se fue el sol Y nunca volvó Me sentí como un niño Sin luz con miedo Este cuento de hadas Al final cambió Me llena de promesas Que nunca cumplió Me dijiste que te voy Que estás en busca de algo mal Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelva Como un niño lo pinte Desde que te has ido No te ingracias los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro Algunas como con pinte Mi niña era esta musa De mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos Mientras que me detiste Haces que de mí se vaya Un tomito triste Y es que olvidarte No será una tarea simple Se me congela el mundo Siempre que nos vemos Discutir contigo Es como un tiroteo Y pienso morirme en el primer Yo roto juntito frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mires así no servirá Si es que nos entendemos sin hablar Voyo cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Me pasé de alcohol Y tú me escribiste Toma mi dirección Y de tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia está buenaza Me diste de esto me permite en una casa Y como siempre baby pasa lo que pasa Prende la cámara y hagáme una pic Si la sube baby te doy repit Yo no soy pa' boni pero estoy en mi pic Te doy repasito porque tú eres un hit Te prende la cámara y hagáme una pic Si la sube baby te doy repit Ese culito pompón Que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Sacaste un botón Y ahora estamos besándonos en camisa Sube una story Lo reposteo Y te digo sorry Si yo lo veo La muñeca de tu historia No me la creo Pero es más que una foto Baby tú eres un video Póntelo a ti Ponte erótico Que en esta casa Tu culito está en mi topi Llámala a ti Que no pongo a ti Ponte la cámara y hagáme una pic Que si la sube baby te doy repit Yo no soy pa' boni pero estoy en mi pic Te doy repasito porque tú eres un hit Ponte la cámara y hagáme una pic Que si la sube baby te doy repit Yo no soy pa' boni pero estoy en mi pic Te doy repasito porque tú eres un hit Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Que este se te de mi aventurame esta noche Y aunque sea mentira quédame esta noche Tres cachas marihuanos de tos Voyéndose le sube el escote Ella what the fuck como se va a gachar Mi ex la ten de cachar En el cantito se llegao en la botella El VIP gría más que una estrella Me gusta esta pero también aquella Juro que esta noche me le quito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor pero tú lo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tú no me he borrado de mi diario No eres ella pero ella no me tiene hace rato Viniste programado de mí por mato Se rebato Me hizo el tacto Me hizo el tacto Me hizo el tacto Aunque nos vemos ahí Y cuando le encuentro una dirección Donde llevamos los cuerpos y no el corazón Así que acércate Déjame entender el por qué Cada vez lo vemos Siento que se para el tiempo Aunque nos comamos rápido y lento Así que acércate Déjame entender el por qué Cada vez lo siento Que se para el tiempo Aunque nos comamos rápido y lento Así que préndele Súbele Hoy vamos a armonía En la nave tengo un montapar de choritos Y siempre está moja con el efecto de la molly Se vienen con los tíberes porque acá andamos boli Súbele Hoy vamos a armonía En la nave tengo un montapar de choritos Y siempre está moja con el efecto de la molly Se vienen con los tíberes porque acá andamos DJ Samuel Escalice Gómez Atra En noche, calle, party y discoteca En noche, calle, party y discoteca En noche, calle, party y discoteca Tranquila mami que hoy vamos pa' la yesca En noche, calle, party y discoteca En noche, calle, party y discoteca En noche, calle, party y discoteca Hoy nos subimos a la tarima Donde están las asesinas Que venimos de la esquina Nos buscamos la máquina Él sube la adrenalina Cuando el calor la domina Desayunamos con Mari Almorzamos con Cristina Pero es sin opto tú en esta parte Cuando se ponen el... Lidiendo el aceite Comen los platos del DJ Calvellateo, no hay ley Nos matamos el day Como te voy billete nuevo Y nos estamos dando break Ey Por esta noche somos como Bonnie en Clay Entramos pa' Disney World Sacamos los Mickey Mouse Trajimos par de botellas Y nos somos santa fia'o Venimos la sintonía Pa' quedar desafinado Terminó en tremenda gira Con billetes malgastado Dice A chica mano Que habíamos quedado Voy a salir Con un corte rocho Mucho carro y moto Dentro de la avenida Siempre bacán Y no importa el que dirán No conozco otro rostro Donde estamos nosotros Siempre es algo fresco Para brillar Con un corte rocho Con la night y con la suela grande Dijo por los lados que yo ande Porque noto Hay muchas bocas que tienen hambre Dijeron los bitches en el camper Torino el copo Si paro en la esquina con mi pardo Si de eso no aguete no me parlen No tengo colegas que se viren por su madre Mejor a mí no traten de mirarme Corre rocho La A Le gusta que aceleren Pero que no se enteren Los videos tempeados que ya ni los ojos se le ven No fuma María pero si la amiga que tremenda Ella quiere un 8 con la moto y que la le ven Ella quiere un 8 con la moto y que la le ven La rueda delantera Corre rocho Con la night y con la suela grande Dijo por los lados que yo ande Porque noto Hay muchas bocas que tienen hambre Dijeron los bitches en el camper Torino el copo Si paro en la esquina con mi pardo Si de eso no aguete no me parlen No tengo colegas que se viren por su madre Mejor a mí no traten de mirarme Corre rocho Ponte rochima a tu rita Pégale dos o tres sequitas Prepárame esas burritas que hoy va a estar no hay visita En el barrio está de gira La guacha toda se quita Si mi bicho está cerquita ya grita El party explotao porque suena atao Oye Si un novio no sale dejo el perro atao Con los ojos rojos floco analizado Con tres guachas finas que bailan el tau Cada día en sh Celebrity Ve el mueble de la cadera a del lao Gedaditos sellocito tango lao Gedaditos sellocito tango lao Es un besito det gosto DE 고 cotao Cuando se me parece llevar de lado y roba Se un besito det specito decotao Cuando se les parece llevar de lado y roba Yeah yeah Maxi Maxi Me llevo a tu guacha y no tengo un sope, no hay calza pa' la picha y de chatapita topper. De profesión artista, burro por deporte, no voy a parar hasta ver a mamita de Dolce. Nadie hace lo que hago yo, esto no es cumbia, esto es returrón. Mándale mecha que en la mecha voy, el auto al piso con su caderón. Estos giles no le meten, no tienen pares moviendo el roquete. Me ofrece mi contrato pero la teca no viene. No copian la collora fiesta, son los delincuentes. Si solo tienen balas que nos metamos de frente. A mi no me matan, soy el matatán. Si tu vayas baja con el ratatá, ratatá. Yo la tengo porque como un animal de santa. Con ese culo teco le doy de otra. ¿Estás seguro? Rapapapam, taca-taca-taca-taca-mata. Te voy a dar, vinila pa' caca, loco. Rapapapam, taca-taca-taca-mata. Si le ponen cuatro, yo le doy el vacate. Te llamo mi mamá. Se sube a tu guaya y no tengo un sope. No hay casa pa' la ficha y de ahí, ya está pitadón. Pero el profesor un artista puro por deporte. Voy a parar hasta ver la mamita de Dolce Nadie hace lo que hago yo Esto no es cumbia, esto es returón Dale mecha que no mecha, voy Elato al piso con su caderón Conocido como el jefe del perreo Cambiaste el peneo, dale tu fleteo Que tú sientas tocando y yo te veo Tú no viste feo, si mata los pelos Si tira los tores, porque somos negros Sin botina en el rojo, esa naga tiembla Esa naga tiembla, la tiembla, la tiembla Esa naga tiembla, la tiembla La llena que lo ataque, choque, 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 choque La llena que lo choque, 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 choque Esa naga tiembla, la tiembla, la tiembla Esa naga tiembla, la tiembla, la tiembla La llena que lo choque, 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 choque La llena que lo choque, 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 choque The Family Colgando un titán, esquivando efectivos policiales Las guachas gustaquean siempre hasta que el sol sale También a ellos les gustan los guachos reales Los giles que se corten que esta noche todo vale Muévame el toto, toto, que ellos te lo azotó Vámonos en mi moto y hoy vamos a los locos Dale que arranca la toma, quiere que yo me la coma Cuando el culo me lo asoma, eso ni me deja el coma Y esta noche quiero que se pique con todo Tu guacha conmigo no hace coro con loros Desde la butaca me dice que la enamoré Y cuando está el sol a mí me llama que la pase a buscar Es mi titán, es una turraca que le gusta el blan blan Hoy soy chicha la mapicha porque quiere gingar Los planes ya están hechos, no pueden salir mal Y quiero que esa gata me lo mueva Y hasta abajo lo menema Quiero que esa gata me lo mueva Y que sienta la adrenalina Porque ante un titán, esquivando efectivos policiales Las guachas butaquean siempre hasta que se sale A ellos les gustan los guachos reales Los giles que se corten que esta noche todo vale Muévame el toto, toto, que ellos te lo azotó Vámonos en mi moto y hoy vamos a los locos Muévame el toto, toto, que ellos te lo azotó Vámonos en mi moto y hoy vamos a los locos Samuel Escalice The Family Vámonos en mi moto y hoy vamos a los locos